Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente la agenda cultural de la semana. Les doy la bienvenida a nuestra agenda cultural de Sonson TV Noticias. Hoy no les voy a hacer invitaciones para eventos ni convocatorias, pero sí quiero enseñarles un lugar muy importante que de pronto a ustedes les pueda interesar, que en la Casa de la Cultura tenemos un archivo histórico. Este espacio cuenta con valiosas piezas que nos hablan de ese ayer, no solo en documentos, sino también en términos audiovisuales. Es importantísimo que tengamos en cuenta elementos de protección, no solo para los archivos, sino también para nosotros. Aquí hay elementos que tienen décadas. También usamos los guantes para que el sudor y las, de pronto, partículas de polvo que tengamos en las manos o que nos echamos algún cosmético, alguna crema de manos, no impregne los archivos, asegurando una vida útil más larga. Aquí tenemos el archivo de Josefina Henao Valencia o Lucía Javier, también como se hacía llamar hecha. Aquí tenemos unos archivos muy interesantes que nos hablan de parte de su vida. Tenemos fotografías, correspondencia, obra inédita. Como pueden ver, estos documentos tienen una antigüedad considerable. El papel da evidencia de eso. Bueno, aquí podemos encontrar, entre otras cosas, archivos penales y civiles, como lo pueden ver acá, desde 1723 a 1900. Quiero que vean un poco el estado de estos archivos y por qué es vital que nosotros estemos con estos elementos. 28 de marzo de 1898. Más de 100 años de historia tienen estos archivos. Por el lado de acá tenemos una estantería de libros escritos por sonsoneños y también que hablan de sonsón. Aquí tenemos un escritor muy significativo de nuestro municipio, Rodrigo Correa Palacio, que habla de arriería. Muy importante para entender la historia de la colonización antioqueña. Poesías de Roberto Jaramillo Arango. Este presbítero, el cual tiene esta Casa de la Cultura de su nombre, escribía poesías. Antes de cerrar nuestra agenda cultural, les tengo dos invitaciones. La primera de ellas es que nos visiten en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango para que puedan ver esta exposición que tenemos todo el mes de marzo a propósito del Día de la Mujer y la reivindicación de sus derechos. Una exposición de poesía y una exposición de fotografía. Y les cuento que para el 18 de marzo a las 7 de la noche en el Centro de Convivencia se reagendó el evento que teníamos planeado en el Teatro Itaré el 12 de este mismo mes. Historia de una payasa se presentará en este espacio. Recuerden seguir conectados con nuestra agenda cultural de Sonson TV Noticias. No se muevan que en un momento regresamos después de estos cortes comerciales.